Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por Serbia de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levántate de mañana, día que ya amaneció Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en su frente Con las conchas y perlas del mar Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti y para nosotros Idear, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomarse acá las botellas Pa' ver qué es lo que nos vas a invitar Con casquines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Te venimos a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos dejan, haremos con las nudes terciopelo Y ahí, juntidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos ¡Vamos, mis charros! ¡Qué bonito! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nudes terciopelo Y ahí, juntidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Me dijeron que canta bonito Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey